Estén teniendo un excelente martes ya con una temperatura que estamos alcanzando los 24 grados Celsius con un cielo completamente despejado, el viento bastante ligero en 5 kilómetros por hora. La temperatura se permanece, pero ya por la noche encontramos una temperatura más fresca llegando a los 10 grados centígrados y el viento aproximadamente bastante ligero. Para los siguientes días, eso sí, la temperatura irá en descenso debido a este sistema frontal número 6 que está recorriendo el norte y noreste de nuestro territorio nacional. Además, este nuevo sistema frontal número 7 que recorre la frontera de México, que es lo que está ocasionando este descenso en las temperaturas. Para el día de mañana permanece esta temperatura máxima a los 27 grados Celsius, una temperatura bastante agradable. La mínima permanece en los 11 grados centígrados, pero para el jueves esa temperatura disminuye considerablemente a los 23 y 17 grados centígrados para este viernes. Las mínimas ya permanecen bastante heladas, así que sale con alguna chamarrita y si usted ya también tiene hijos, niños, pequeños, pues abríguelos bastante bien porque esas temperaturas llegan a los 3, 4 grados centígrados. Eso sí, las rachas superiores que estarán presentándose para el día de mañana es debido también a estas ondas tropicales y canales de baja presión, que es lo que está ocasionando también esta nubosidad en el ambiente y estas nuevas probabilidades de lluvia mínimas, pero aún así no lo descarte porque podrían ir aumentando durante las próximas horas. Para este jueves permanece esta probabilidad de lluvia un 10%, aumenta para el viernes un 20% y las mínimas temperaturas para este fin de semana continúan bajas, así que mantenga muy bien en cuenta si usted también llega a salir de casa hasta la noche, pues esas temperaturas estarán bastante frescas. Las mínimas que permanecen para este sábado de 21 grados centígrados, ya la mínima en 8, aumenta para el domingo en 9 grados Celsius y esta temperatura máxima aumenta un poquito, permaneciendo también una temperatura bastante agradable para el domingo en 26 grados centígrados. Para los amigos del Paso, Texas una temperatura bastante agradable, alcanzando los 75 grados Fahrenheit con un cielo completamente despejado, el viento muy ligero en 5 millas por hora, su temperatura permanece y ya para la noche encontramos una temperatura fresca en 49 grados Fahrenheit y un viento aproximadamente bastante ligero.